Música Ya tenemos nada más un solo sitio para aparecer Y ni siquiera podemos desplegar carros, Julio, no mames Si se puede No, no se puede, mira Es sin carro O sea, te lo digo porque yo tengo un carro Maldito, ¿no entiendes? Una bici Vete, vete Venga, Freddy, matate conmigo, nene Mira, viene el que agarre Dale, montate Dale, montate, semi puta Dale, mira, déjala, mariquera Que me está quitando vida Lul, te va a tirar una granada, lul Mi zorro Lul A la mierda, montate, perra Mira, ya tú traes bicicleta pa' ti, Freddy, agárrate Y nos vamos los tres de bicicleta No, yo no sé, yo no sé cómo, Alejandro Dale, ahí estás, es como San Andrés, montate Montate en esa, montate en esa, montate en esa, maldito Ah, yo no quiero, yo me estoy... Dale, puta, pasee, 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 para llamarnos los Zetas. Dale, listo, pues, vámonos. ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Con Chip, o sea, con Chip corre. Ah, Freddy, con el botón de correr en Blacklight. Bueno, Chip. Ya me perdí. Ay, ya me perdí. No haciendo parkour. ¡Bum, bum! Dale, pues, vámonos. ¿Qué tal si en vez de guerrilla vamos por unas rosas? A ver, a ver, tío. Yo voy a ir allá. Yo voy a ir a México desde aquí, a ver. ¿Qué le veo? Drifting. Ay, qué linda pradera. Quiero... ¿No brinca? Usted es marido, ¿cómo era esto? Esto no es K3, culiao. Mira, esta pradera Esta pradera con este sol de hará que me provoca embarazarte, Ale. Y llamar al hijo Roberto. ¿Cómo te dan ganas de jugar? ¿Cómo entrego los periódicos? ¿Cómo entrego los periódicos? ¿Cómo entrego los periódicos? Se le puchó un caucho, lo voy a atropellar. Vamos a... Mira, estamos saliendo del área de combate a la mierda. Yo quiero conocer a Slenderman. Ay... Pinche barrera invisible, weón. Señor. Ay, me está quitando vida, culiao. Lul. Lul, me estoy muriendo, culiao. ¿Lul? ¿Lul? No, espérame. ¡Lul! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Lul! ¡No! Mira como voy de reversa, ya voy contigo, ya voy contigo. Mira como voy de reversa, ya voy contigo. Mira como voy de reversa. Vale, vale, vámonos. Cállate, maldito. Yo sé que nos vamos. Ya, 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 ven, 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 ya. Freddy, páratelo de nosotros, jale, ven, 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 ya. Para tomar una selfie. Freddy, ven, ven, ven. Freddy, ven, ven. Páratelo de Ale. No los veo. Yo tomo una selfie, ya. Páratelo de Ale, maldito. Para tomar una selfie. Espérate, que esto es 4x4. Ya, ya la tomo, ya la tomo. Ya, ahí. Como una lobo. Selfie. Ya, ya. Ok. Esa comida de perros de mi kilo. ¿Y la suya esa iPad? Ahí está, ahí está, toma. Selfie. Vale, hace millones. Selfie. Dale, vámonos. Ya tomamos selfie. Ya, vamos a tomar una selfie contigo aquí atrás. Selfie. Selfie. Yo quiero un iPad también. Dale, vámonos. Selfie. Una selfie, una selfie. En el camaro. Yo soy bien tryhard. No. Soy bien hipster. Soy bien hipster. Vamos a esa casita. La casita de Doña Cuca. Marica, ¿te acuerdas que estamos en una guerra? No. Doña Cuca. No. Ha, ha, ha. No, no, no. Marica, yo creo que nos bajamos de este juego por jugarlo como un GTA one. Leche. Mira y este maldito nos ve con cara de que estos soldados que son maricos. Vamos a atropellarlo con nuestra bicicleta Vamos a atropellarlo Lo mate, lo mate ¿Sabes quién somos? Los Z Mira Freddy, mira Freddy Toma un selfie, toma un selfie, dale, tómale un selfie Con M, con M Freddy, tómale un selfie con M Con M Dale, tómale una selfie, una selfie aquí al lado del soldado Aquí, aquí en la guerra Aquí, con los Z Receta Mira, mira Por eso chocan, por eso chocan Por eso chocan, por eso chocan Marica, los atropellamos y los matamos, no mames, marica Tú eres Kobe Tú eres Kobe Mira, mira Yeah, bitch Déjale, hace granada de mí, maldito Vamos a esperar que nazcan aquí y los atropellamos y seremos conocidos internacionalmente como los Z Atropellamos a Freddy, atropellamos a Freddy No, no, pero vamos a pararnos los tres así en bicicleta, uno en la de otro Para cuando nazca uno, lo vemos así como pasada y le buscamos problemas y le hacemos bullying No, Alec, te quiere atropellar No, te quiero atropellar, quita esa granada, marica Chéelo Ey, niño El noche Ey, niño Ey No 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 Superback trip Venga, vamos a esperar que nazcan y le hacemos bullying Mira, ahí nació, ahí nació, ahí nació Vamos a hacerle bullying Ey, ey, niño Ey, niño Dame tu, dame tu merienda Ey, se quiere escapar, se quiere escapar Ey, dame tu merienda Ey, niño ¿Qué, niño? Seca el lonche Niño, meto el muerto Agárralo, dale, agárralo Los, te estamos dando una selfie Quítale el iPad Quítale el iPad Where are you going, bitch? Ey, ey, niño Ey, niño Ey Yo soy Toretta en bici Dame, dame tu iPad, maldito Mira, Freddy, te estás dando cuenta que nos estamos dirigiendo a la guerra Tú eres marico Ay, me caí un poco Dale, agárralo, agárralo Agárralo Maremos Parecemos velos y raptors Atropéllalo Agárralo, agárralo Mátalo Dale, vámonos a la guerra Dale, déjate a ese maldito ahí Se suicidó solo Vamos, vamos, vamos Está cruzando el río bravo Cuando, cuando le pegué a Freddy sonó como que se hubiera pegado de un metal Pero A la mierda Vamos a ver cuánto, subete a la bici Yo voy a ir A la mierda, buen Ese maldito tanque lo está matando a todos Ay Ay, 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 ay Hay todo, hay todo Ayúdame, ayúdame Ayúdame Ádame No Ay, yo Estoy corriendo con una granada en la mano Mira, llevo a una perra, mira, llevo a una perra Llevo a Mizuki Voy a meter al río con la bici, YOLO ¿Qué es eso? Llevo a Mizuki Ay, me atasqué tú eres Ya, ya, salte, salte, vente, dale, vente, Freddy Uh, le están disparando, culiao, no No, a mí no Me mataron Lo hundieron, culiao Ah, me mataron a mí también, Won ¡Tienen Sniper Freddy! No, te venga chingado Tengo una granada en el Sniper conmigo Te chingaron, agarra pues Mira, lo mataron con una Greglight 43 con Sniper Qué tupia ¿Dónde estás? Espérame, dale, espérame Dame la cola Oye, te pasa por Guadalajara Ay, yo Pa, pa, pa Ah, espérate, a Freddy, ven, Freddy Móntate mi pierna ¿Sí puedo? Sí, marica, pero se ve bastante gay ¿Pero quieres? Selfie Vamos a tomar una selfie No se puede Selfie Sí, que atropello Ya, mon, no, dejes el maldito aquí que se muera Mira, mira, estoy enojado porque lo mataron y no estoy disparando No, manco Ah, ese fue el que atropellamos Vamos a hacerle bullying Ah, mira, lo puedo reportar a Freddy porque daño mi vehículo Mira, ¿sabes qué? Yo me voy a pie, maldito Mira, un soldado ¡Un soldado! ¡Ey! ¡Ey! Eh, maldito ¿Dónde está? Se metió aquí adentro, culiao Lo mataron, ya lo mataron Mira, ¿dónde está el maldito? ¡Ay! ¡Mira, me desmayé! Marica, si tienen... Me dio el lanzo de la granada por si reíde Los tienen ahí en bot Marica, aquí, aquí tiene macro, na, huevo, na, culio, es una bendición ¡Ahí viene el carro, viene el carro! ¡A la mierda! ¡Pégale, pégale! ¡Ay, me vieron! ¡Ay, me están dando! ¡Corre, grica, corre! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Vamos a la escuela de azufre! ¡Ay, me vieron! Me dejaron una rayita Son fuckers Ya me aburrí, ya me aburrí ¡Ah, marica, qué hijo de puta, no! Maté a uno y me mataron, ¿no? ¡Freddy! ¡Ay! Apareció Freddy ¡Ay, me disparan! Freddy, ¿qué te hiciste, nene? ¿Por qué? ¿Por qué te desconectaste? Sí ¿Ves? ¿No puedes cambiar la música? Quiero ponerle más gráficos, no tiene más gráficos ¡Los! Te crees la raja Pasa por mi tu aís ¿Dónde estás? Ay, ya me voy yo Te dispara el negro, montate A la mierda Recuerda tú, maldito ¿Por qué no me...? ¡Ten marico, nos están disparando! Ya, levántame, aquí se llaman el tío Gracias por ver el video